Un helicóptero TH-300C, unidad recientemente adquirida por la Fuerza Armada de El Salvador. Un helicóptero TH-300C, unidad recientemente adquirida por la Fuerza Armada de El Salvador. Un helicóptero TH-300C, unidad recientemente adquirida por la Fuerza Armada de El Salvador. Un helicóptero TH-300C, unidad recientemente adquirida por la Fuerza Armada de El Salvador. Un helicóptero TH-300C, unidad recientemente adquirida por la Fuerza Armada de El Salvador.